Caminando con Jesús, 12 de junio, Ser Siervos Vigilantes Hoy Jesús te dice una y otra vez grandes enseñanzas para tu vida. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros, estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos pensáis viene el Hijo del Hombre. Ver Lucas 12, 35-40 Ya ves que Jesús quiere que siempre estemos en vela. Quiere que estés en constante preparación para presentarte a Él. Vigilante espera es la disposición que tienes que tener viviendo con esperanza y con mucha fe. Aunque no sepas ni el día ni la hora de su venida. Hoy le pedirás al Señor vivir despierto y estar atento a las necesidades de los hermanos. Ser solidario con los demás. Ser fuente de energía y de luz para tantos que viven sin fe. Estas son las exigencias de Jesús. Fidelidad y responsabilidad. Pero si analizas bien las palabras de Jesús, ¿cuál es tu compromiso de evangelización? ¿Qué has recibido del Señor? ¿Qué te exige el Señor? Pídele. Señor, quiero ser fiel discípulo siempre dispuesto a servirte. Tú eres el dueño de mi vida y el dueño de mis actos. Que seas siempre fiel y esté vigilante, siempre sumiso a lo que Dios quiere de mí. Quiero ser siervo vigilante y fiel que te espere siempre con mucho amor. Quiero mantener muy fija la palabra. Que sea como un viajero que va a llegar pronto a la estación de su término, pero que ignora el momento preciso.